La FGR informa que citará a declarar a todos los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía de Sinaloa, incluidos policías y peritos que hayan intervenido en las diligencias del fuero común o que tengan algún vínculo en el caso del homicidio del ex-rector Héctor Melesio Cuen Ojeda. El gobierno de Joe Biden reanudará el programa migratorio que permita que inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen al país, incluye una investigación de sus patrocinadores financieros en Estados Unidos luego de que surgieran inquietudes por posibles fraudes. Paola Longoria conquista su sexto título mundial. La mexicana se impone a la guatemalteca Gabriela Martínez en la final femenil de singles de la Copa del Mundo de Raquetbol, que se celebra en San Antonio. El complot en los conciertos de Taylor Swift en Viena a principios de este mes buscaba matar a miles de fanáticos, informa la CIA. La agencia estadounidense fue quien notificó a las autoridades austriacas sobre el plan que supuestamente incluía vínculos con el grupo Estado Islámico.